Fuiste novia de Luisito Rey, bueno yo me acuerdo de eso que sí fuiste novia del papá de Luis Miguel. Mira, para poder entrar con Luis Miguel, para poder llegar a él en la época del papá, tenías que pasar la aduana del papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todas las chavas que anduvieron con Luis Miguel pasaban por el papá primero? Sí, claro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.